CICLOBR, CICLOBR Para valorización y capacitación física, mentales A través del conocimiento de mecánica de las bicicletas Entonces, el proyecto fue iniciado en 2016 Con dos turmas de 8 personas cada turma Y el objetivo siempre fue incluir un número de personas Para que el proyecto se armara Y la institución social, a través del ensino de una profesión para esas personas Que están en situaciones de rua Y este proyecto es ligado con una ONG Que se llama Muda Vida Muda Vida es una otra institución Que tiene su primer contacto con las personas de la calle Que tienen los pedagogos, que tienen los asistentes sociales Que estas personas vienen a través de nosotros Por estas instituciones y estas personas están capacitadas a Venir para el proyecto para nosotros ¿Puedo? 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 ¿Cuál es el proyecto Doutores de Marelas? 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 para las otras, y es, para las otras, y ahí tenemos las otras otras. Nosotros no solo enseñamos, también aprendemos con ellos. En otras otras, vamos enseñar más cosas para ellos. Ellos van enseñar más cosas para nosotros también, eso es importante. Es una troca de conocimiento para que ellos también se valorizan más y puedan, así, más para frente, ser más autólogos. La bicicleta está ya está por encima. Y ese es un turno, tanto de institutos para el VR, tanto de los avistas. Juntó útil o acelerado, porque fue muy bueno. Quienes son a la próxima aula? Muchas gracias. ¿Volta la presentación para todos? Es esto, estas fueron algunas de las personas que estuvieron formadas con nosotros. Nosotros muchos no les gusta que saquemos fotos de ellos, porque son personas que viven en las calles.